J.J.A. desde Martillo Records, Cypher Effect Salvation, el seguidor Santa Cruz y Hammer Espada Si alguno habla, hable la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da No pretendo en estas líneas gastarme la saliva, ni hablar mil de palabras para que mi voz se oída Así que los demonios, emprendan la huida, porque este llamado se ejecuta desde arriba Y no pretendo ser notorio, imitando a Notorious, Dios me dio lo mío y voy ganando territorios Socio, es obvio que aquí no cabe el odio, recibe mis palabras y desecha los microbios Uno, dos, tres, estoy de nuevo, gloriado en Jesucristo y no en mi propio ego Desafiando a Nabucodonosor, también el horno de fuego, Cristo el único que amo, exalto al aboyador Y se pase que no me postro, ante la estatua de oro, porque eso a mi no me salva El que me salva es Cristo, por eso yo lo predico, y pulpito no necesito, fortalezas debilito Aunque me callen a gritos, no creo en mitos, en el nombre de Jesús, todos se hacen chiquitos Yo pedí, y se me cumplió el milagro, de quitar la maldición, de ser un maldito vago Con la muerte jugué dados, sin consecuencias quedaron, el rostro desfigurado Pero Cristo ha restaurado, tal por eso estoy parado, programado pa' alcanzarlo Mostrarles que hay un Dios que ama y usa lo mal despreciado Aquí no importa lo que haya chupado el diablo, aquí Cristo restauró limpio y nos puso perfumados Aquel que fumó gallo, aquel que tiró barrio, aquel que besó escapulario y habló con el diablo Más ahora Cristo el verbo en mi vocabulario Libre soy, por su sangre en el calvario, no es por el salario Que hago lo que hago, es por su llamado y por foco y digo mal pecado Sigo siendo creyente raro, no me vengo a los hábitos mundanos hermano Vive Jehová, donde dos o tres están reunidos en su nombre Ahí está el Señor Restaurado por sus llagas, tres en la saga, directo al corazón como una daga Altísimo Jehová, todo misterio embriaga Y el fuego de Dios como tres balas se propaga Y pudre yugos, las dos de muerte del verdugo Rompiendo, van cayendo, las caderas de injusticia que te amagan Evangelion, poder, unción, golpeando como marro Pa' que naciones se deshagan como un carro de barro Imperio, religiones, mundo de faraones, invasión de evangeliones Los azota como plaga, nombrados en la cruz pues su sangre fue la paga Parabra mega, Evangelion, buenas de salvaciones te la entrega Hoy tu alma ruega que es el tiempo de la siega Con Cristo no se juega, su nombre sobre todo nombre Derriba huestes como un juego de cega Yeah, sí Alma mía, alaba Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Yeah Complementando el reino, soy un sacerdote Dios paró el azote y sacó mi bote a flote Que brote con fuerza este ministerio Soy serio, estableceré un imperio Tengo fe, tengo visión y tengo el compromiso Tengo al Padre, su espíritu También tengo al Hijo, me entrego, me dedico A Dios yo me consagro Cómo no iba a hacerlo si mi vida es un milagro Padre, tú me diste un cargo y un camino largo Aunque a veces me salgo, sin embargo, sé que valgo Que se haga tu voluntad, se cumpla tu propósito Como dice tu palabra, que no sea yo un neófito Que guíe yo a tu pueblo, conforme a tu verdad Que tenga humildad y muchísima lealtad Que sea un sacerdote, que dé un buen ejemplo Que cuide yo mi cuerpo, que viene siendo tu templo Yeah Sigo evangélico y con la misma esposa Por mis dos hermosas transparentes son mis cosas Sigo creyendo en lo mismo El pensamiento de San Tomás Y aquí no, aquí no más, no Sigo fanático, aferrado al santo libro Que te quita el luto y te rompe el hocus pocus bro La tela de corazón, de emoción, se rompió la maldición Llegó Jesús, tu salvación Espíritu, comence a través de este sermón Al hombre viejo, déjalo enterrado en el panteón Aplicales el 6-6 de Romanos Al que esté cansado, ponle almohada por favor Y no me quede acostado Sigo al contrario, que me levante a predicarle a un Cristo resucitado El que cambiará su vida En mi oración en este cipher Dios le bendiga Ah, si amas la vida Yeah Te envía tu boca del mal Y tus labios no hablen engaños Sí Ah Cuántas décadas en el báculo Y mi creador, el hacedor de maravillas Sigue robándoles el espectáculo Jesús redificando el tabernáculo La piedra que desecharon vino Hasta en la paveta del ángulo Sigo sonámbulo por cada versículo Y haciendo discípulos de ámbulo La muerte anuló Con este son te pulo Para que escape de este mundo y sus tentáculos Predicador sonoro Hoy valoro su palabra más que el oro Males con la fe devoro Y Jehová me muestra sus tesoros La salvación es para todos Y se despliega como manada de toros Pegando duro Para que el corazón de piedra se haga blando y puro Vengo abriendo puertas, destatando amarras, derribando muros El trono del universo brilla en los abismos más oscuros Yeah, yeah Cypher FX Salvation 2015 Sí Seguidor de Cristo Fanático Music Santa Cruz El Cámara de Espada Esto es MR Joe Sí, sí Yeah Gloria a Cristo Sí, sí 1, 2, 3 Probando Yeah 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 Uh WIFF 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 Gracias.